Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción Mujeres Divinas Ahora en el acordeón de Sol, ya lo habíamos grabado en el acordeón de Fa Pero uno de mis suscriptores me lo pidió en el acordeón de Sol Está en el tono de Sol menor Empezamos en velocidad normal, después vamos explicando Ok, empezamos en el acorde de Si bemol Cerrando Abriendo Otra vez hacemos esa parte Se repite Aquí se queda pegado al Re Lo hacemos más despacio Pero con el Re pegado Lo hago más despacio Ese es el Si bemol Pero sin despegar el Re Para que se escuche Sin despegar este Re Pero como necesitamos el Mi bemol cerrando Entonces es esta Este Re cerrando Y este Mi bemol Continuamos Hacemos más despacio Hacemos más despacio esa figura Y este fue el tutorial de Mujeres Divinas en acordeón de Sol Y en tono de Sol menor No se olviden suscribirse a mi canal En la parte superior derecha de su pantalla Muchas gracias amigos Hasta luego